¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos probando un juego llamado The Devil Weaving, que es un juego que está todavía como que en versión beta, en versión pre-alpha, no sé cómo decirle exactamente, pero la cosa es que el juego está todavía en desarrollo y se me hizo bastante curioso y quise subir un videíto. Mira, de hecho, si te fijas, tiene como que unas fallitas gráficas ahí de... De repente... Eso, eso, exactamente. Tiene como que unas fallitas gráficas ahí de repente porque el juego aún está en desarrollo, está en una versión pre-alpha. Y bueno, se me hizo interesante porque me pasé el prólogo y dije, vale, voy a grabarlo para el canal, a ver qué tal les parece a la gente y a que ustedes me den también su punto de vista de qué les está pareciendo. Aquí hemos llegado a un sitio. Ahorita les platico de qué va el juego, más o menos. Parece que el sonido... Busquemos una forma de pasar primero, vale. Hay algo bajo tierra y tenemos que buscarlo. Este juego es un tipo metroidvania. A mí me encantan los metroidvania, como no saben. Me encantan los metroidvania como no tienen una idea y precisamente por eso me llamó tanto la atención este juego. Mira, ahí hay algo. Eso es. Esto, interacción, ¿qué es esto? Vale. Unas cositas que acabamos de encontrar. Y mira. Me llamó mucho la atención el juego porque también es como un poquito... Mira, es metroidvania, pero también tiene un poquito como de hack and flash. De RPG también. Tiene su toquecito de RPG. Y además tiene un poquito como de tipo Souls. Tiene algunos detallitos que me recuerdan como un Dark Souls. Entonces, está curioso. Está curioso para ser un juego que todavía está en desarrollo. Está bastante bien logrado. Aparte, tiene sparrie. A mí me encantan los parries en los juegos. Mira, cuando bloqueas así... Y si a mí algo me gusta en los videojuegos, cuando se trata de combate, es el parry. Creo que ustedes ya lo han notado en muchos de los juegos que hemos... Mira. ¿Vieron eso? ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Qué tal te quedas? En ese parrizote que me aventé. En este también. Pero ya se cayó. No vale la pena ir por él. A ver, ahora. Si me dijeron que tengo que encontrar la... Vale, parece que me he regresado al inicio. Entonces, por la izquierda no es. Es por la derecha. Es que por el otro lado... Verde, verde, verde. Ahí lo tengo. Infectado. Nueve de diez. Ah, mira. Si mato diez infectados, me dan un logro. ¿Que me dejo caer por aquí? El instinto gamer dice que sí. Interacción. Aquí hay algo. Si esto lo rompo, ya. Ya tenemos el camino abierto que era por aquí por donde no podíamos pasar. Ahora ya puedo pasar sin tener que dar la vuelta hacia allá arriba. Hay un objeto que podemos tomar. Esquirla de memoria. Güeta. Esquirla de memoria. Güeta. No tengo idea de para... ¡Ay, Dios! No, no. Ya iba a pasar del otro lado. ¡Uy! ¿Pero qué es esto? ¿Un jefe? No manches. Que voy a perder con... ¡Ay, Dios! Madre güeta. No. Bueno, por lo menos ya sabemos que es una güeta. Estaba a punto yo de preguntar qué sería una güeta, pero... Creo que ya la averiguamos. ¡Pero lo que baja! ¡Pero lo que baja! ¡Dios! ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! Vale, me curé. Un poquito. Bueno, ya me volví a morir. Me vuelvo a curar. Tengo curaciones limitadas. Por eso les digo que tiene algo un poquito como de estilo Souls. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, me morí. ¡Oh! ¡Pero me está dando todas las veces esta cosa! ¿Qué? Ya no tengo curas. ¡Ya no tengo curas! ¡Ya no tengo curas! ¡Ahí me reventó! Mira, casi por poquito y lo mato, ¿eh? Me quedé a un tercio de vida. Ahora entiendo por qué me dejaron un atajo en este sitio. Pues claro, el atajo es porque pues hay un mendigo jefe ahí en la parte de abajo. Aquí agarro mi... Mi inventario que perdí. ¡Verde! ¡Estoy agotado! Malo, malo. Malo, malísimo. ¡Wow! ¿Vieron ese perfect? ¡Qué parry! ¡Qué parry! Bien, ya lo tengo. Ya le agarré la medida. ¿Me curo de nuevo? Pero ya lo tengo. ¡Oh! ¡Qué parry! ¡Me aventé! ¡Eso! ¡Venga! 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 ¡Listo! Ahora sí me lo reventé esta cosa. ¡Benditos parrys! ¡Benditos parrys! ¡Wow! 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 ¡Yo! ¡Sí! ¡Woo! A ver, aquí la pregunta es Ahora que ya me aventé el parry ¿Qué procede? Porque esa cosa ya se murió. ¿Entonces qué? ¿Salgo por acá? ¿Interactúo con esto? ¡Nómada! Un arma de fuego con cartuchos de energía necesita un suministro de energía para funcionar y, dado que es un modelo anticuado, solo dispara un proyectil directo a la vez. Solía utilizarse en las milicias. Cuando disparas un arma se gasta la... Se gasta batería. Mira, tengo un arma de pilas. Por si fuera poco que el control del Xbox usa pilas, pues ahora mi rifle también. ¿Cómo recargo la pila? Esa es... Creo que le debí haber leído, ¿verdad? Sí, a huevo. Debí haber leído. No leí mi error. Disculpen ustedes. ¿Habrá algo que romper? Mira, aquí hay otra cosa. Ah, es una hoguera para descansar. Otro detallito al estilo Souls. Una hoguerita en la que descansas y cuando descansas puedes subir de nivel. Acuerdo de subir a nivel 5. ¿Y puedo subir a nivel 6? No, todavía no. Pero ya somos nivel 5. No estás muerto, pero ¿quién sabe qué? ¿Quién me está hablando ese men? Guardar datos. Sí, por favor. Solo de escribir datos y ahí tenemos partida guardada. Dale. Dale. Aprovecha este momento, amigo, para dejar tu comentario en la parte de abajo. Te late el juego, no te late. ¿Te gustan los juegos tipo Metroidvania? Déjamelo abajo en los comentarios si los Metroidvania te gustan. Este se me hace interesante. Tiene un sistema de combate bonito. Me gusta este sistema de combate. Aunque el juego está todavía en desarrollo, como les digo. Está terminado. Esperemos que se pueda terminar y que... El juego está en forma, como debe de ser. Calva de tristeza. Infectado. Acabo de obtener un objeto ahí. Adiós. No sé qué era eso, pero me dio miedo y mejor me tumbé. A ver, va de nuevo. Es como una arpía, mira. Y ahora, luchar contra enemigos con barrera. Algunos demonios tienen barreras. Estas se pueden destruir al atacarlas varias veces. Pero se las vulnerable frente a contraataques. Existen ciertas habilidades efectivas para destruir las barreras. Pues supongo que el arma no. ¿O qué? El arma, claro. No hay nada que... Verde. Me morí de... ¿Se murió? ¿Se murió? Me acaban de dar los orbes. No sé si... ¿Se murió? ¿Que lo maté? ¿Que buena onda? ¿Que lo acabo de matar, amigos? Ah, por cierto. Cuando haces un perfect en el parry. Puedes... Hacer un contraataque muy léctico. A ver si ahorita me sale y se los enseño. Verde. Mire. A ver. Ahorita voy a hacer el parry. Y les enseño cómo se hace. No. Ahí no. Perfecto. Tiene que ser perfecto el parry. No, bueno. ¿Va de no? ¿Va de no? ¿Va de no? ¡Espárale, cosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese! ¿Lo vieron? Otra cosita. Otra cosita importante. A ver, ahora. Aquí subimos por este lado. Ya no sé si... Si era por aquí arriba. Porque también había un camino hacia abajo. Pero ya no sé cuál es el chido. ¿Y esto qué es? No, pues que era. Porque ya lo maté. No tengo idea de qué era. Pero ya está muerto. Ande. Ande. ¿Cómo recupero batería? No sé. No tengo idea. ¡Ay, Dios! No, ya me cae. Bueno. Va de nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Vale. Ahora sí. Por acá. Nos dejamos caer. Este también trae un... Listo. Trae un escudito. Ya se me va a acabar por completo la batería. ¿Cómo conseguir más? Esa es la clave. Cristal de engrama estabilizado. Que son los que me permiten subir de nivel, si no me equivoco. Aquí hay algo abajo. No puedo... No puedo bajar por aquí. Y aquí hay un espíritu que me habla. Derrotaron al ejército e invadieron la ciudad. La Corte Real bombardeó este lugar sin piedad para matar a esos demonios. Aquí solo vivían civiles. ¿Cómo pudo la Corte Real bombardear a sus propios ciudadanos? Pues así son, si no. Así son los políticos, ya sabe. Le quitan al pueblo. Lo poquito que le queda. Y luego se hacen los héroes. ¿Qué será eso? Ni idea, eh. Pero da miedo. ¿Qué es eso? No tengo idea. ¿Qué serán esas cosas? ¿Qué serán esas cosas? Pues mira, no me hacen nada, eh. No me hacen nada, entonces... Pues... Ni idea. ¿Qué? A ver, voy por el otro lado porque... Supongo que sirven para algo, pero ahorita de momento no tengo la habilidad que se requiere para... Sujetarme de ellas. Como que sí me puedo sujetar de ellas, pero no ahorita. Ahorita no, joven. Ahorita no, joven. Ahorita no, joven. A ver... Ándale, ¿qué es eso? La manifestación mental de un demonio. Es un tipo de anomalía que se encuentra en áreas que rebosan de energía de los demonios. Qué complicado. Si no conseguimos eliminarla, no podremos continuar. Intentaré lanzarle una cuchillada. Si fuera tan sencillo, no estaría preocupado. Será mejor que echemos un vistazo por aquí. Ojalá tuviéramos un objeto encantado con energía espiritual. A ver... ¿Qué podemos subir de nivel? Vamos a subir al nivel 7. Así que puedo romperlo. No, se regenera la cochinada. Esto no va a servir de nada. Al parecer la batería del arma se regenera cuando estoy en la hoguera. Qué buena onda. ¿Qué es esto? ¿Es un gatito? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que esto es un gatito? ¿En serio? ¡Wow! Los parries son mi especialidad. ¿Gatito? ¿Gatito? ¿Qué es el gatito? ¡Ah, es un perrito! ¡No es un gatito! ¡Ah, sí es cierto! Ya no me acordaba. Cuando agarras uno de esos perritos, te marca el mapa. Se me había olvidado. Yo estoy aquí. Ahora mismo yo estoy aquí. Y ya tenemos desbloqueado el mapa. Puntos de interés hay aquí y acá. ¿Cómo eliminar la manifestación mental? Bueno, parte número 1. Aquí donde yo estoy. Aquí está esta cosa abajo. Y no hay manera de destruirla. Porque para destruirla tengo que... Ir por otro lado. Hay que ir por arriba y luego dejarse caer. Así va a ser esta situación. Verde, sí me dio los dos. Ya me caí. Subimos, subimos, subimos. No puede ser. No, ya me dio otro. Vale, ya se murió. Venganza. Eso es todo lo que yo necesitaba. Nada más para ser feliz. Venganza. Necesito recuperar vida porque ya no tengo... Ya no tengo orbes de salir. Así mero es esto. Y esta cosa... Objeto adquirido. Campana ritual. Una reliquia budista que contiene el poder para destruir el alma de la sensación de que una energía pura y ligera se dispersa por el cuerpo. Pues es eso, ¿no? Esto es una reliquia budista. Es débito de que todos sentimos cierta energía espiritual. Vale, pues entonces ya con esto podemos liberar la cosa demoníaca que está acá. Aquí recuperamos vida y todo. Desmayo y destrucción del alma. Los enemigos que acumulen carga eléctrica pasarán al estado desmayo. Los enemigos desmayados quedan incapacitados e indefensos. Usa un ataque vigoroso. Y contra los enemigos indefensos para asistir un golpe mortal. No sé por qué me dieron esa información ahora, pero supongo que la voy a ocupar. Mira, mira. Listo. Desmayo. Ah, vale. Ya vi cómo funciona esto. Ah. Pues ya quedó desmayado. A eso se refería. Mira, ahí va desmayo. Bueno, no le alcancé a hacer desmayo porque se murió antes de tiempo. ¿Alguien me lanzó alguna especie de orbe o algo así? Creo que sí. Ay, Dios, ¿y eso qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Muy bien, muy bien. Oye, pues está joyísima esto. No, para hacer un juego que todavía está en desarrollo es bastante... Es bastante entretenido. Bueno, el combate de momento no es muy desafiante. ¿Será porque es el primer escenario? De hecho, este es el segundo escenario. Después del prólogo. Después del prólogo, este es el primer escenario. Entonces, pues también puede que sea por eso que el combate no es tan desafiante. Y salen enemigos con unas mecánicas de ataque bastante simples. Pero, pues probablemente más adelante irán subiendo la dificultad, ¿no? Como en todos los Metroidvane. Así comienza. Así comienza. Sobre todo, si le metieron lo del parry, sería una habilidad... Buenísima para aprovechar. Para sacarlo por aprovechar. ¡Ándale! Golpe mortal. ¡Uy, qué buen parro! Ya está, se murió. Aquí no había nada más, pero bueno. Eso es todo. ¡Wow! Bueno, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Esto es The Devil Weaving. Espero que les haya gustado. Déjenme abajo en los comentarios qué les pareció. ¿Les gustan los juegos del estilo Metroidvania como este? ¿No les gustan? ¿Les parece un juego agradable? ¿Creen que si se termina el juego completo puede ser bastante interesante? Ya les digo yo que yo creo que sí. O sea, el juego tiene mucho potencial. ¡Hay otro perrito! Sí, yo creo que el juego tiene mucho potencial. Y si lo terminan, se puede poner muy sabroso. Sobre todo lo del perrito. Mira eso. Se puede poner muy ricolino. Pero bueno, apenas lo voy comenzando. Ya les estaré platicando ahí en las redes sociales qué tal está. Igual y me aviento algunos streams de este juego también. Para probarlo en directo. Pero pues nada. Por aquí voy a dejar este video. Muchas gracias por haberme acompañado. Cuídense. Yo te explico por el día de hoy. Y nos vemos la próxima. Y recuerden que en esta vida, jugamos como queremos. Ahí hay otra cosa debajo de esas demoníacas. En esta vida, jugamos como queremos. Gracias por ver el video.